Más de 100 aviones cazabombarderos hacen parte de la colección guardada en un castillo francés de más de 700 años de antigüedad. Desde F-16 hasta Mirage 4, estos aviones conforman este museo de Michel Pont, un coleccionista apasionado amante de los carros de carreras y de los aviones. Tractores, satélites y carros de carreras hacen parte de esta magnífica colección disponible en la villa de Burgundy, zona donde se produce uno de los mejores vinos franceses. Más de 30.000 visitantes llegan cada año a este castillo para ser testigos de una de las mayores colecciones preservadas para el futuro. El castillo tiene además grandes salones para que los amantes de los vinos puedan gozar de la cata de las mejores marcas y cepas que se cultivan en esta región francesa. ¡Gracias! ¡Gracias!